Un sueño para ti. Es el lema de la campaña pastoral del curso 2023-2024 para los salesianos en España. Este mensaje quiere celebrar el bicentenario del sueño de los nueve años. Esta programación tiene tres núcleos a trabajar durante todo el curso. Un sueño vocacional. El primer núcleo hace referencia a la dimensión espiritual. Podremos soñar alto trabajando la antropología cristiana, la identidad salesiana y el cuidado interior. Un sueño compartido. El segundo eje profundiza en la dimensión comunitaria. Podremos soñar juntos trabajando el sacramento de la presencia, los espacios verdes y la sinodalidad. Un sueño comprometido. El tercer campo está centrado en la dimensión social. Podremos soñar despiertos trabajando la fraternidad y la ecología integral, actitud del buen pastor y compromiso por la justicia. La planificación del trabajo tiene la siguiente propuesta progresiva. Primer trimestre Trata el sueño de Juanito Bosco. No con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Se centra en el conocimiento del sueño, personajes y elementos. Nosotros somos herederos y corresponsables. Segundo trimestre Se centra en el sueño de Dios sobre ti. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto. Se desarrolla la campaña vocacional que implica un proyecto de vida como continuadores de la misión. Tercer trimestre El sueño que crece y atraviesa la historia. A su tiempo lo comprenderás todo. Trata la expansión de la obra salesiana que va desde Italia al mundo pasando por Baldoco. Tiene un tono pascual y mariano. Un curso pastoral en el que comprender que hay un sueño para ti. El sueño que始ó es una��ans porque tiene un sueño para ti. Gracias.